116, fuerte los aplausos. Y así vamos a interponernos la mezcla respectiva. El día de hoy, la familia educativa de la institución educativa primaria número 7216 del barrio Alianza va a contar con una nueva infraestructura que tiene un presupuesto que sí resalta más de 1.300.000 que esta infraestructura será edificada a favor de nuestros hijos del barrio Alianza y de la población en general de nuestro pueblo de Azángaro. Junto a nosotros también está el profesor Zeróbica Pazaportillo como primer regidor de la Municipalidad Provincial de Azángaro. De la misma manera, el señor regidor Gabriel Guatatoledo también está junto a nosotros en esta colocación de primera piedra y señal de apertura e inicio del proyecto Mejoramiento de Servicios de Educación Primaria en la institución educativa primaria número 7216 del barrio Alianza. Fuerte los aplausos por favor. De la misma manera participamos. El Consejo Municipal en pleno. Y señor regidor, señor Paredes también de la misma manera. Se una a este esfuerzo que viene haciendo el Consejo Municipal. Tal como se ha anunciado el día de mañana iniciamos también para la mejora del ornato público respectivamente. La pavimentación de la calle Arequipa seguido del Girón Bolognesi respectivamente. Y más proyectos más se viene a nivel de todo un paquete así lo ha dispuesto el ingeniero Isidro Solorzano Pinaya. Ahí está también la señora regidora la licenciada Delia Choquehuanga Calcina quien integra al Consejo Municipal en pleno. Fuerte los aplausos por favor. Vamos a invitarle al señor gerente municipal de la misma manera nos acompañan en esta ceremonia con la colocación de la primera piedra de la misma manera. De la misma manera vamos a invitarle al ingeniero Rony Bocotto. Muchas gracias. Ahora sí nos acompaña también en esta ceremonia de la colocación de la primera piedra en señal de apertura de obra.